Se nacía cuando ella me iba Siempre se hace caer en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre de verdad A rotar, a rotar, a rotar mi vida A rotar, a rotar, a rotar, a rotar mi amor Yo no sé dónde va Yo no sé dónde va Yo no sé dónde va Pero tampoco hay que hacer pasos Triste en mí, sí, te quiero vivir Amiga! 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 ¡Gracias!